Luego de que los taxistas se convirtieran en el punto principal de sospecha por la desaparición de mujeres en el municipio, lo cual generara una mala reputación para los mismos, taxistas aseguran que esta situación se ve reflejada en la disminución de sus pasajes, calificando como injusta la clasificación que se les ha dado. Por lo personal yo veo mal es que te generalicen porque traes un verde, o sea, yo puedo traer este, puedo traer un taxicel, un taxi plus, un taxi comfort, o sea, en cualquiera puedo andar. Sí, se han disminuido un poquito los pasajes, por lo mismo de que, pues hay unos que agarran su trabajo como, no como trabajo de, para llevar sustento a sus familias, sino para otras cosas. Ante la supervisión por parte de Transporte y Vialidad, aseguran que dichos operativos son con mayor frecuencia, lo cual no afecta a los conductores que cuentan con sus documentos en regla, señalando que lo que hasta el momento se desconoce es cómo se trabajará en coordinación con la dirección de policía municipal, ya que la información resulta escasa. En cuanto a la información del director, pues se cuenta que nada más queda así como en los directivos y hasta ahí. Pues no, no, no me han dicho así específicamente, claro. Pero sí estaba al tanto de esta situación, o sea, que policía municipal está muy al pendiente. Sí, pero no hace nada. Taxistas resaltaron la importancia de que las personas que utilicen con frecuencia este servicio tomen en cuenta aspectos como el que tarjetón del conductor sea visible, el número de unidad, sello de taxi seguro o alguna característica que garantice que la unidad cuente con una base. Con imágenes de Rocio Aguirre para Vía Noticias, Milred Mendoza.